En este vídeo podréis ver un resumen gráfico de la conferencia que impartí en el evento Tiempo de Mujeres en el Auditorio Repsol en Madrid. Mi conferencia fue sobre inteligencia emocional y comunicación entre mujeres y compartí escenario con personas tales como Paula Fernández Ochoa, Elena Torres, la periodista y presentadora de televisión Sandra Barneda y varias otras personas muy interesantes que apoyan la causa de la igualdad, hombres y mujeres evidentemente. Espero que os guste el vídeo y podamos conseguir entre todos de este mundo un mundo más igualitario y mejor. Muchas gracias.